Bueno, sí, proseguimos con nuestra música venezolana, Alpa, Cotrimaraca, con la grabación que vamos a hacer, Ergaban, Canto al Presidente, y dice así. Bueno, sí, ya me lo dejo a felicitar, lo dejo a felicitar, pero espérenme un momento que me dijo hasta allá de gracias a mi Dios, pero de verdad, de verdad, de verdad, por mandarme un Presidente de repeticidad, se dio cuenta de los buris de todo y hizo lo demás, con la técnica y nuestro cobrada capacidad, por el presidente presidente no teníamos que cuidar, que por tanto como él no puede nunca ir a mar, esta colina ha marchado, la de suina, maría, me tío la rama ya, me tío la persona, ella ha pensado que al gusto, pero no puede evitar, el malo a fuerza lo que la cual en el día, y por aquí ha largado aquí, en su bebé nunca le dio a hablar, la clase le nota, nunca le lo podría liar, parece que se eche cara, para no darse calmar, no la tiene a fuego nada así que quiere gobernar tanto así está muy buena porque te la quieres mirar a los 11 americanos porque te se quiere ya comenta y capitalista como vamos a confiar en un ser intracalero, en un salto por demás pero los ojos del pobrezo no quieren caminar pero ahí para adelante lo que va es para atrás y 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